Saravia y Holman, ejes opuestos de la comunicación del gobierno Petru por ECGAT Interolera para la silla vacía. Los gobiernos suelen atribuir sus problemas a errores de comunicación. El gobierno Petru no es la sección. Del último conclave en Paipa Boyacá salió la instrucción de comunicar más y mejor. El comunicador principal del gobierno es Petru. En los últimos siete meses ha trinado 378 veces entre tweets, respuestas, citas y retweets. Un promedio de 54 trinos diarios. Trinad de todo, desde la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, por la que tuvo un intercambio con Benjamin Netanyahu, hasta sus argumentos sobre la existencia de un golpe blando, que recientemente incluyó un enfrentamiento con El Guri, un concejal de derecha de Medellín a quien tildó de fascista y sedicioso. Por debajo de Petru, dos altos funcionarios del corazón del presidente se han acomodado, sin que sea clara una estrategia explícita detrás, errores opuestos y complementarios para comunicar. Por un lado, la directora del DAPRE, Laura Saravia, quien controla las comunicaciones al interior de la casa de Nariño, donde le da más acceso a los grandes medios de comunicación y mantiene canales abiertos con sectores críticos del gobierno. Y por el otro, Jorman Morris, gerente de RTBC, el sistema de medios públicos que ahora dirige por completo, y que está convirtiendo en un órgano de propaganda gubernamental y ataque a los rivales del presidente. Los informes gobiernistas de RTBC La semana pasada, las noticias sobre Claudia López y la teoría del golpe blando, promovida por el presidente, tuvieron un amplio despliegue en las branjas de opinión de Señal Colombia y en RTBC Noticias, el informativo del canal público que se creó durante el gobierno de Iván Luque. Frente a López, rival política de Petro y Boris, la noticia principal fue su llamado a interrogatorio por parte de la Fiscalía. La denuncia ha tenido cuestionamientos desde su publicación por falta de pruebas y rigor. El caso está relacionado con una interceptación publicada en la revista Semana, en la que dos personas afirman que la exalcaldesa utilizó el proyecto del Metro de Bogotá, para cobrar coimas por 12 mil millones de pesos. La plata, según la conversación, fue a parar a la campaña de su esposa Angélica Lozano, senadora por el Partido Verde. Sin embargo, la misma semana publicó luego que uno de los involucrados reculó en sus afirmaciones. Pese a tener su origen en un medio de oposición a Petro y falta de rigor, la noticia tuvo un amplio despliegue en la parrilla de Señal Colombia, igual que en Semana. En El Calentado, un programa ahora de opinión política de las mañanas, el llamado a interrogatorio de la Fiscalía a López, fue presentado como una primicia. En el estudio, para comentar la noticia, invitaron al viceministro del Interior, el ex concejal Diego Cancino, quien se convirtió en uno de sus principales opositores de López durante su administración en Bogotá. En noticias de RTBC, el noticiero que se transmite en Señal Colombia, los efectos de la denuncia contra López fueron complementados con entrevistas a otros reconocidos opositores de la exalcaldesa, como los concejales del Pacto Histórico, José Cuesta y Don K. Atalasova. RTBC es una máquina de propaganda dolorosa y hostigamiento político, comentó la senadora Lozano sobre el cubrivento. La teoría sobre el golpe blando también recibió a los reflectores del canal público. La semana pasada, Petro reactivó esa narrativa. Ahora, justificada por la apertura de una investigación formal por parte del Consejo Nacional Electoral sobre las irregularidades en la financiación de su campaña. RTBC complementó la teoría sobre el golpe blando con una entrevista al exfiscal general, Eduardo Montalegre, quien llamó a defender al presidente allí y ha impulsado la teoría de Low Hall contra Petro. La señal abierta de Señal Colombia también publicó notas informativas desde Medellín, donde el representante del Pacto Alejandro Toro organizó una reunión política en defensa del gobierno. Sin duda alguna existe un argumento del contenido político, pero no se trata de un contenido político electoral, sino de espacios para que la gente tenga mejor información nacional e internacional, dice Mauricio Jaramillo Hasid, un académico de izquierda contratado para participar como analista en el calentado y dirigir el programa de análisis internacional, en contexto transmitido por Señal Colombia en la noche. Jaramillo piensa que no se debe confundir una línea editorial progresista con un ejercicio de propaganda. En RTBC no hay condescendencia con el gobierno. Es riesgoso decir que hace propaganda. Eso ha llevado a ataques contra los reporteros del canal. Yo tengo total libertad y autonomía para definir los temas y los invitados", agrega Jaramillo, quien es hermano del viceministro del trabajo. Sin embargo, la ausencia de voces opositoras y contraste con la línea editorial de Morris es evidente. Las marchas de la oposición recibieron un cubrimiento mínimo y fueron reídas bajo el lente de las reacciones de Petro. En cambio, las del 1 de mayo tuvieron un mayor despliegue informativo. O en el caso del tema del golpe contra Petro, las voces de personas prominentes que cuestionan la existencia de un golpe blando, como Humberto de la Calle, fueron ignoradas por completo, hasta que el presidente lo contraí. En ese momento RTBC Noticias tituló, Nadie insignificante tumba a un presidente, presidente Petro, en respuesta a Humberto de la Calle. Holman, recargado. El cubrimiento favorable de RTBC al gobierno Petro no es novedoso, pero ahora cuenta con la influencia reforzada de Morris, nombrado gerente a principios de abril, luego de la salida de Norira Rodríguez, a quien presidencia le pidió su cargo en medio de una entrevista en televisión abierta, en la que respondía por las denuncias en su contra, por presuntas irregularidades en la contratación del sistema de medios. Desde que era su gerente de RTBC con Rodríguez al frente, Morris se encargó de las decisiones editoriales e informativas del sistema de medios. Sin embargo, Rodríguez fue un contrapeso para algunas de sus iniciativas. Ella se opuso a la fuerte ampliación de los programas de contenido político promovidos por Morris en Señal Colombia, un canal reconocido por su oferta cultural y educativa. Rodríguez, por ejemplo, no quiso convertir el calentado en otro programa de opinión política y protestaba cuando Morris ordenaba largas retransmisiones de eventos gubernamentales, según una fuente que conoció de primera mano el conflicto. Pero Morris se impuso, a pesar de los cuestionamientos que arrastra por denuncias de acoso sexual y laboral. Con su llegada como gerente puso al frente de la subgerencia de televisión a su mano derecha, la comunicadora María Paula Fonseca, quien hasta principios de abril fue la jefa de comunicaciones de la casa de Nariño. En su nuevo puesto, Fonseca tiene a su cargo Señal Colombia y el canal institucional, las dos principales marcas del sistema de medios públicos. Como gerente, Morris también tiene el control de la plata en RTBC, un conflicto permanente con la exgerente Rodríguez, quien concentró el gasto en su mano derecha, el ex-subgerente de soporte corporativo Jorge Actuaga. En este puesto, Morris nombró a finales de abril a su asesora jurídica, June Cristina Lacerda. También, ha impulsado el retorno de funcionarios declarados insuficientes por Rodríguez, quienes hicieron denuncias públicas contra el exgerente, como Alejandra Duque Cano, jefa comercial del canal. Con ese poder reforzado, Morris sigue a la política de ampliar el contenido político Señal Colombia y la cobertura favorable al gobierno en RTBC Noticias, ahora con Fonseca ejecutando sus políticas editoriales. La Cancillería ante los medios de Sarabia Cuando recuperó su poder en presidencia, la principal orden de Sarabia para su equipo de comunicaciones fue recomponer la relación con los grandes medios. La relación estaba rota debido al estilo de Fonseca, la esquema de comunicaciones de Casa de Nariño, quien fue hostil con los reporteros de los medios masivos de comunicación, a quienes ni siquiera les contestaba directamente. Para el gobierno también es una prioridad tener una relación fluida con los medios de comunicación y proporcionarles información de primera mano con la máxima claridad y celeridad posibles. Le respondió Sarabia a la silla vacía sobre la nueva estrategia de comunicación de la Casa de Nariño. Para hacerlo, Sarabia puso al frente a una persona de su primer círculo de trabajo, el periodista Juan David Moreno, secretario encargado de comunicaciones de presidencia. Moreno, quien trabajó como reportero en El Espectador, llegó al inicio del gobierno Petro de la mano del ex jefe de prensa del Palacio, Germán Gómez. En esa época se encargaba de la producción de los contenidos de presidencia. Una suerte editor general de los productos audiovisuales que llegaban a las salas de redacción. Moreno, quien sigue como secretario encargado, cuenta con al menos dos atributos a su favor que le dan puntos con Sarabia. En primer lugar, ser una persona de bajo perfil con buenos resultados probados al interior del palacio. Laura necesita un mando medio que ejecute bien sus órdenes, no alguien que quiera hablar con el presidente como María Paula. Dice un alto funcionario del gobierno, quien conoce de primera mano su estrategia de comunicaciones. El segundo punto a favor de Moreno es entender bien su tarea. Laura entiende ese puesto como una cancillería ante los medios, dice el alto funcionario del gobierno. Y la hipnomasia se ejerce sobre todo ante los medios masivos de comunicación. El trabajo con los medios comunitarios está bien, pero la gente sigue viendo televisión. Del avión no puedes bajar a Caracol, dice la fuente, quien pidió la reserva de su nombre por no ser un vocero autorizado de presidencia. El aterrizaje de Sarabia en palacio también ha tenido el efecto de mejorar la crónica impuntualidad del presidente Petro. Laura es una garantía para contar con el presidente. Con Carlos Ramón, la agenda era más imprevisible. Dice otro alto funcionario de presidencia que ha tenido puentes con sectores críticos al gobierno, como los gremios empresariales. El presidente lleva dos meses llegando puntual a sus eventos, pero eso nadie lo reconoce. Dice una alta funcionaria del equipo de Sarabia, quien pidió la reserva de su noble, a propósito de la mejora de los tiempos del presidente, en un momento en que su agenda en las regiones se ha intensificado con más jornadas de gobierno con el pueblo. La última innovación del equipo de Sarabia fue la creación en el canal de WhatsApp de Petro. La plaza y las redes le han dado solidez a las comunicaciones del gobierno. El presidente dice la politóloga María Paula Martínez, analista de medios en el presunto podcast. Tiene una gran habilidad discursiva y prefiere la plaza pública. Ideológicamente no son comparables, pero hoy Petro está más cerca en términos de comunicación política de Nayib Bukele que de Nicolás Maduro o Andrés Manuel López Obrador. Se ha convertido en un influencer, agrega Martínez. En esa voracidad comunicativa de Petro, Sarabia y Boris suelen estar un paso atrás, pero cada uno ha encontrado un lugar adecuado para explorar sus mejores habilidades. Sarabia en Casa de Nariño demostrando su pragmatismo político y Boris en RTBC empujando al canal con su activismo izquierdo.